La naturaleza es un verdadero tesoro lleno de maravillas y misterios que nunca dejan de sorprendernos. Desde increíbles fenómenos naturales hasta asombrosas adaptaciones de seres vivos, la madre naturaleza nos regala constantemente curiosidades que despiertan nuestra admiración y asombro, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. El animal que más duerme es el koala que llega a dormir hasta 22 horas en un día, casi el día entero. El animal que menos duerme es la jirafa, que duerme solo unas 4 horas al día, en intervalos de pocos minutos. Además, las jirafas principalmente son animales que duermen de pie. El animal más resistente, si tenemos en cuenta que para resistir lo esencial es el agua, es decir cuanta menos dependencia de ella tiene un animal más resistente será, encontramos que sin lugar a dudas el animal más resistente es el camello. El animal más rápido es el halcón peregrino que puede alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora, mientras que el guepardo puede llegar a 115 kilómetros por hora. La descarga eléctrica de las anguilas eléctricas, supera los 600 voltios. Además, al estar en el agua, que es un gran conductor de la electricidad, no sería necesario ni que nos tocara directamente la piel para electrocutarnos con este voltaje. El animal con más dientes es el pez gato. Concretamente, tiene 9.280 dientes así es, este pez que vive en Asia y América es el que tiene una dentadura más completa, superando de lejos incluso a los tiburones. Existen más de 3.000 especies de pez gato, cada una con sus características propias. El árbol que crece más rápido es uno que todos conocemos pero que pocos saben este detalle sobre él, el eucalipto. Actualmente se encuentra en diversas partes del mundo, pero donde más se encuentra es en Australia y es la principal fuente de alimento de los koalas. Pueden crecer 10 metros en un año y pueden llegar a medir más de 60 metros a lo largo de su vida. Las secuoyas son los árboles más altos y viejos de la tierra. Se conoce que viven miles de años, la que es más vieja actualmente se cree que tiene 3.200 años. Respecto a su altura, ésta suele ser espectacular, de hecho, el árbol vivo más alto del mundo es una secuoya roja que tiene 115 metros de altura. Una vista de lo más curiosa que nos ofrece la naturaleza en Brasil es, sin lugar a dudas, el desierto que se inunda. Tal y como lees, aunque parezca contradictorio, este desierto que está en Maranao es un desierto gigante de dunas blancas, de arena bastante clara, y es conocido como Lencois Maranenses. Lo que convierte a este lugar en único en el mundo y en una gran curiosidad es que entre los meses de junio y septiembre hay lluvias abundantes que hacen que llegue a acumularse agua, formando miles de estanques de un color verde azulado en medio de toda esta arena blanca. Flores en medio del desierto de Atacama en Chile. Este lugar es considerado el más árido de todo el mundo, en ocasiones pueden pasar años sin que llueva una sola gota. En un lugar tan seco es difícil encontrar algún tipo de vegetación. ¿Cómo es posible que en un lugar tan desolado puedan crecer flores? Resulta que estas flores del desierto crecen gracias el fenómeno de El Niño, el cual desvía corrientes de agua formando nubes de arena que recorren Atacama rociando gotas de vida todos los rincones por donde pasa. Rana musgosa de Vietnam. La rana musgo recibe su nombre por la curiosa apariencia de su piel, la cual aprovecha para pasar desapercibida y para protegerse contra los depredadores. Se puede ver dentro de cuerpos de agua, cuevas, acantilados e incluso en árboles, con el único requisito de que exista suficiente humedad en el ambiente.